¿Tú hiciste eso? El simbionte, él... mató a todos. Se resolvió el problema. Eso no es lo que piensa Pete. No, pero podría ser lo que siempre. Todos estos villanos realmente pensó que el traje podía solucionarlo todo. ¿Acaso soy yo? Ya causaste mucho dolor. Una deuda que pagaré por el resto de mi vida. Hay algo más adelante. Está cerca. La casa de May. Hace mucho que no le pregunto a Pete sobre ella. ¿Qué es lo que me pasa? Cuando te obsesionas con una parte de tu vida, es fácil que el resto se caiga a pedazos. Miren quién llegó. Ven aquí. Ah, vaya. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Es ella. Murió por tu culpa. Nunca quise que saliera lastimada. ¡Peter! Tu poder... ¿Tiene el mismo efecto aquí? Sí. Supongo que sí. Parece que estamos en Fist. Construí mi vida en torno a este lugar. Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su interior. No lo merezco. Lee... ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Norman Osborn es el culpable de que mis padres estén muertos. Así que dediqué mi vida a hacer su vida un infierno. En lugar de eso perdiste a tu padre. Peter perdió a mí. Y fui demasiado obstinado como para darme cuenta de que me convertí en lo que más odiaba. Lo siento Miles. Ahí arriba. Esa es la fuente. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. No. Tiene que haber otra forma. Quizás... Quizás... Tenemos una... opción más. Si puedo transferir todo mi poder al simbionte... Creo que eso lo neutralizaría. No. Me liberaría a Peter. ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos. Bueno... Sí. Es mi última oportunidad para decirte algo. No. Nunca te perdonaré. Simplemente no puedo. Pero ya no puedo seguir cargando este odio por ti. Arreglemos esto. Tú y yo. No puedo. Listo. No puedo.